¿Por qué siempre aparecía antes de que tú llegaras la poesía de las tinieblas del alma, la del sufrimiento metafísico del hombre, esa poesía oscura, como tan prestigiosa? Da la impresión de que tú hiciste una revolución en ese sentido, porque diste vuelta todo. De repente la gente comenzó a ver que se podía hacer poesía con elementos que ellos conocían de su vida cotidiana. ¿Alguien ha dicho por ahí, o podría decir, que esa poesía anterior tiene que ver con la culpa cristiana? Lo que pesa en esa poesía fundamentalmente es la culpa cristiana. Yo no me daba cuenta de eso en aquella época, porque yo venía de los barrios de Chillán. El cristianismo no tiene mucho que hacer ahí. Las cosas que ocurrían en los barrios chillanejos eran de otro orden. Por ejemplo, recuerdo yo algunas canciones improvisadas por la violeta cuando jugábamos en las noches, en las tardes. Estrofas como la siguiente, mi papá con mi mamá se agarraron a patá en la calle Libertad. La calle Libertad era la calle principal de Chillán. Eso está totalmente al margen de lo que podría llamarse la tradición judeo-cristiana. Estrañamente, en los estudios que yo he estado haciendo últimamente, para mis estudiantes, para la gente de la Escuela de Ingeniería, estudios humanísticos para ingenieros, he estado revisando a fondo por primera vez a Nietzsche. No doy cuenta de que el punto de vista antipoético, luz y alegría, tiene mucho que ver precisamente con Nietzsche. Y él fundamenta precisamente su filosofía y su poesía en relación con el cristianismo, diciendo no al cristianismo. El cristianismo es el culpable de estas tinieblas, de este dolor, de esta culpabilidad. Entonces, se trataría más bien de cantar, de reír y de bailar, antes que de llorar y de sufrir. Pero claro que a estas alturas, yo estoy en condición de decir que lo que hay que hacer es de las dos cosas. Hay que reír así como lo hacen los antipoetas, pero también hay que seguir llorando como lloraba Neruda. De lo contrario, simplemente hemos cambiado carne por charqui nomás. También una experiencia de poeta. Los jóvenes que se enamoran. ¿Se puede insistir en el amor? Amor, 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 pero que no se formen parejas. Estoy tratando de reproducir un cierto texto, pero que no se formen parejas. En la pareja hay solo derrota. Bueno, pero aquí estaríamos poniéndonos la camiseta. Yo creo que ese es un problema personal que tiene que ser resuelto por cada uno en la cámara nocial. No es mucho lo que podemos decir a priori. Pero visto los estragos del amor, es un poco curioso que se insista en practicarlo. Bueno, yo en esa materia, hace mucho tiempo que encontré la horma de mis zapatos. Yo en ese plano me defino como un monje taoísta. Si la niña está ahí, bien. Si no está, bien también. Ese es el estado de ánimo correcto, según el taoísmo. Y yo me embarcaría con ese planteamiento. O sea, entregarlo todo, menos la oreja. Es el amor fundamentado en la libertad. Es la... Yo no sé si esto será la pareja abierta, de que se habló tanto en la década del cuánto fue, del 60. A ver, ¿cómo se llama el autor de ese texto en la jerarquía de los cornudos? ¿Quién es el autor? Un autor francés del siglo XIX. ¿Quién es este...? A ver, lo tengo en la yema de los dedos. Es un escritor para minorías, ¿no? Según él, la única manera de evitar los cuernos es aceptándolos de antemano. Estamos celebrando en este programa tus 80 años. Tengo una pregunta que tenemos todos en el corazón. Después de este tiempo vivido y este tiempo escrito, ¿ha valido la pena todo el camino? ¿Vale la pena? A ver, ¿valer la pena? ¿Qué querrá decir eso, ah? ¿La pena? ¿O la alegría? ¿Valer la alegría? Bueno, yo me siento gratificado. Esa palabra nunca la había usado, ah. Me siento relativamente comprendido. Estoy bien. Creo que se me ha concedido más de la atención que merezco. No sé si me estoy tirando al suelo en este momento, ah. No me gusta tirarme al suelo. Esa es una descripción objetiva hasta el momento. Es una descripción objetiva, sí. Bueno, me gustaría volver a repetir el numerito. O sea, si tú me propones, tú quisieras volver a nacer y repetir todo lo que ha ocurrido, pensando a lo mejor en la filosofía del eterno retorno de Nietzsche, mi respuesta sería con mucho gusto.